¿Qué están haciendo? ¿Y bajo qué criterio están haciendo estos empadronamientos? Porque inclusive hasta están pidiendo un sol por la inscripción, imagínense qué patrón. A ver, vamos a ver. Estaba con el subprefecto, quien no dando a conocer, que se desautoriza a personas que estén mintiendo, engañando, que el subprefecto los va a dar una carta a paz. No, nadie, ningún, he escuchado por ahí que van a hacer coordinaciones con las autoridades. Yo desmiento cualquier coordinación con el subprefecto. Nadie ha hecho, salvo ciudadanos, vida telefónica. Ningún comunicador social se ha comunicado con nosotros. Entonces, podemos preguntar aquí, ¿qué están haciendo? A ver, señores, yo no entiendo qué hacen acá. ¿Qué empadronamiento? ¿Qué cobro? Si no hay nada. Les están engañando. Si usted quiere ser engañado y ustedes quieren creer que se les va a trasladar, no se les va a trasladar. Es más, si ahorita empiezo a detener a las personas, ninguno que sea detenido va a ser trasladado. Retirémonos a nuestros hogares. Retírense a sus hogares. Señor, hay un comunicado del gobernador regional. Yo, antes que empiece la pandemia, todo el mundo quedaba pegado al celular. Y hoy en día no podemos ver un comunicado que ha salido a las 00 horas. Tampoco nos creamos pelos que no sabemos, sino que no queremos informarnos. Queremos escuchar lo que quieren oír nada más. ¿Ya, señores? En todo caso, su perfecto, aprovechando todo esto, que la unidad de comunicación lean ese comunicado y transmitan, no creen en falta de expectativa. Claro, el comunicado establece un link y números telefónicos para que sea de este padronamiento. Hay responsabilidad de los gobernadores regionales para que la cuarentena se cumpla. Se cumple acá, se cumple en trayecto o se cumple cuando lleguen a su destino. Es decir, no van a llegar allá y se van a ir a sus casas. Van a llegar a ser aislados. Porque no podemos trasladar el virus. Nadie sabe. Nadie sabe en qué momento de repente un ambulante sube al transporte o de repente recogemos a una persona que de repente una persona con una madre de familia con un niño, pero está infectado. Tenemos que garantizar la salud de las personas. En todo caso, ¿cuál sería la alternativa? ¿Una reunión para ver? Porque hay gente que dice que no tiene alimento, tiene niños. Primeramente, no podemos estar agrupados. Tenemos que utilizar los medios celulares, líneas de internet, lo que fuera. No podemos estar. Si estamos agrupados, no estamos garantizando nada. O sea, las señoras acá no ofrecen. De repente acá había un infectado. Y ese infectado no lo vamos a llevar hasta el Cusco, no lo vamos a llevar a Purimac. Tenemos que garantizar que todos estemos sanos. No vamos a hacerlo. Si estamos agrupados, no vamos a hacerlo nada. Los comunicadores tendrían una responsabilidad de crear. Definitivamente hay una responsabilidad. Vamos a pedir al Ministerio Público para que intervengan. Muchas gracias. Caballero, no se ha dado este papel para viajar allá. No, no quisiera, ahora no te lo he hecho más. No, el caballero joven es muy chico. Pero yo le digo, yo lo he hecho. Si usted cree que ese es bueno, hágalo y viaje. No se puede. ¿Quién le va a dar? No, pero le ha dicho que... Está llenado con sello del Estado. Presidido. ¿De dónde se acaba? Eso me ha dado un joven que se llama que está vendiendo papel. A todos nos ha dado, o al caballero, al caballero, a todos nos ha dado. A todos nos está dando. A todos nos está dando. Es una declaración jurada, pero yo no sé si esta declaración jurada lo va a... Mire, hay sectores que incluso los mismos ciudadanos están bloqueando la vía. Y no aceptan ni siquiera la firma del presidente de la república. No me entras y no me entras. ¿Por qué? Porque de aquí para allá estamos ser infectados. Y de aquí para allá hay infección. Eso está sucediendo. ¿Ustedes quieren ir a estar varados? Vaya. ¿Yo qué le puedo decir? Yo no puedo decir nada. ¿Pero cómo se puede hacer las personas que no toman el calle? Por eso les digo, tenemos que empadronarlos. Los gobiernos regionales van a establecer un mecanismo para poderlos trasladar. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Cuánto te han cobrado? ¿Te han cobrado? Señor, no sé cómo se va. Amigo, yo cuando he llegado acá a la Fanta de Majes me he ido a Payapar y he vivido con agua y zanahorio. No me digas que no puedes vivir así. ¿Ya? Bueno, señores, si no has aprendido, yo recordando... Yo quisiera hablar a mí. Primero que no puedo estar así con la gente. Vamos retirándonos. Mirame. Mira, de repente yo, mira, señor señor perfecto, nosotros no somos de aquí. Ahora no nos dejan trabajar. Y ahora el gobierno ha amantado de enero. Tampoco no nos lleve ese canasta familiar para los que estamos alojados. Ahora, por ese motivo, nosotros aquí ahorita estamos haciendo una reunión para el radio o para hacer escuchar a Vizcarra al precedente. Yo no los he convocado, disculpe, amigo. Yo no los he convocado. Quien les ha dicho, vayan a ese medio de comunicación y que les aclare. Yo no les he convocado. ¿O les he convocado yo? No, no. No, entonces vayan a ese medio de comunicación y que les diga cómo los va a trasladar. Yo no, yo realmente no está en mi capacidad. Pero en qué es usted, señor perfecto. Ayúdanos si quieren eso, usted. Usted solamente viene a gritar ahorita. Yo todos los días estoy trabajando. Todos los días ha estado convención. Ayer ha estado acá el comando COVID-19. COVID-19, ¿está bien? Ha estado acá, se le ha trasladado. Justamente a razón de que se le ha trasladado eso, hoy día tenemos un comunicado. Y no solo es eso acá, es a nivel nacional. ¿Ya? Por favor, retírense. Vamos, retirémonos. No, 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 no. No, 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 no. Yo no tengo dónde cocinarme, no venden comida. ¿Cómo hago? Ya mis recursos también se han agotado. Por eso, la única estrategia que yo tengo es la bandera blanca. Yo he mandado allá a repartir papas, zapallo. La gente me dice, no, 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 no hay contraseña. Si no hay contraseña, ¿cómo hago? Señor, disculpe, ¿cómo hago? Usted está acá cuando probablemente la gente está repartiendo. Ya, señor disculpe. Nadie estaba repartiendo. No, no, señor disculpe. Me van a dar productos en lo que es no cocido, en la papa no me la van a dar cocida. Yo no tengo cómo cocinarla. ¿Cómo voy a hacer yo? Desde que empezó la cuarentena estoy acá y no sé cómo trasladarme. Por eso le digo madre, ¿yo qué puedo hacer? Lo estoy haciendo tratando de solucionar los problemas. Yo también estoy cumpliendo. Gracias, señor. Gracias.